Vamos a ver, la manito está arriba Anita En qué momento se cruzó en mi camino, yo me pregunto, en qué momento Esa mala hierba En mi tierra la dice en Cicuta Sí o no Nacho García San Jerónimo Ayuda Con cariño Mala hierba Mala hierba Eres tú Mala hierba son todos los hombres Todos, todos, todos Todos son iguales No puede ser Guitarrita La manito está arriba Ahí Ajá ¿Cómo dice Jorjita? Pisa, pisa Azúcar show Amigos antivorios Guau, guau Mira qué has hecho de mí Destrozando mi corazón Me engañaste Me engañaste Te burlaste Porque me haces sufrir Las promesas que me hiciste Vino el viento se llevó Me engañaste Te burlaste Porque me haces llorar Me engañaste Te burlaste Porque me haces sufrir Mala hierba Mala hierba Mala hierba Te cruzaste en mi camino Cambiando mi destino La ilusión de amar y vivir Mala hierba Te cruzaste en mi camino Cambiando mi destino La ilusión de amar y vivir Exitazo, golazo Y luego hay del Perú Nos vamos a Barcelona Madrid, España Miremos Roma Florencia Torino y Italia Los tres guachitos Una bulla Las manitos pa' arriba Mira que has hecho de mi Destrozando mi corazón Me engañaste Te burlaste Porque me haces sufrir Las promesas que me hiciste Vino el viento se llevó Me engañaste Te burlaste Porque me haces llorar Me engañaste Te burlaste Porque me haces sufrir Como dice Mala hierba Te cruzaste en mi camino Cambiando mi destino La ilusión de amar y vivir Mala hierba Mala hierba Te cruzaste en mi camino Cambiando mi destino La ilusión de amar y vivir Mala hierba Mala hierba eres tú Te burlaste de mi amor Sin conocer tu corazón Te entregué Te entregué todo mi amor Mala hierba eres tú Mala hierba a la izquierda Mala hierba a la izquierda Mala hierba a la izquierda Ahora corazón, a ver, a ver, a ver Qué bonito, qué bonito Cómo se baila, cómo se zapastea Dale, dale Con azúcar yo y anitas a mi hermana Tú te quedas con el corazón ¿Sí o no, Jaime? Todavía, todavía se puede ¡Va! Y como dice, acciorate, acciorate ¡Viva la vida! ¡Ajá! Qué bonito, qué bonito Adita, adita ¿Y dónde está la faldita? Para bailar, para gozar A su canción ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.